muy buenas chavales estamos en la lin vamos a ver unos tramos de esta la lin bike race 2023 por cuestión de tiempo imposible reconocer todo el track pero vinimos a grabar unos senderos unos tramos que hay de saber ahora la zona es espectacular los sitios son el entorno de locos así que eso vamos a poner unos trozos para que veáis algunos de los sitios por donde va a pasar esta la limba y reis así que ven ya chavales vamos allá la chicha guau chavales que guapo está bueno bueno se mete aquí dentro ah caray esto no sabía y otra vez para baixo pedras ramos rapidísimo aquí los buenos vais a volar hostia que guapo si señor izquierda en todo un rey fey, cuidado no tengo una trampa esta gente se lo conoce pero yo no ostia que guapo chaval pero me cago en dios falsito trampita aquí carallo, tengo sus trampitas para arriba que hay que estar atento de las raíz pedras aquí hay para abajo está guapísimo joder me voy a quedar a vivir en la lincha, vale ostia puta silva bronco bueno lo traemos con zonas de bajada y alguna de subida hasta ahora técnico nada, rápido bueno, salimos aquí digamos fuente una copia ah carallo ah, este vino en un vídeo que pusieron a otro día, limpan, si señor bueno, que chulada de sitio vale que chulada enlace para aquí, para este camino y así cao, que brilla a ver a ver ahora parís vamos a pasar aquí un tramillo vale que no contaba con eso, perdón pica para arriba pica para arriba a carallo pica para arriba no contaba con después que chulada de tic pica para arriba Bueno, yo aquí ya sé que yo aquí tengo vídeos mil veces. Bueno, yo es el último más. Bueno, no me he llegado aquí mil veces. Yo estoy desbicado. Bueno. Sí, señor. Un sendero guapo de subida. 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 Esta es la parte final, aquí ya hemos reventado. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Buen! 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 Menuda Galicia profunda que tenían aquí para esta La Limba y Reis. Antes de nada, decir que las inscripciones cierran el martes a las 12 de la noche, así que estareis a tiempo. Es un carrera, un sitio espectacular de carrera. Está muy bien montada, así que yo recomiendo que no lo perdáis. Eustarei, así que vemonos este domingo 4 de junio en la LIM Saludo ¡Gracias!